Bueno, nos vinimos al Calvario, Parroquia San Juan, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, de la mano de nuestro general jefe Néstor Reverol, vicepresidente de Servicios y Obras Públicas, bueno, en esta extraordinaria construcción y rehabilitación del estanque El Calvario Bajo Sur, sector Bajo Sur. Aquí nos acompaña al presidente de Hidrocapital, felicitaciones por ese trabajo, este despliegue extraordinario. Nos vinimos a supervisar el desarrollo de esta obra que va a beneficiar a cinco parroquias, porque es compensación y distribución de agua del vital líquido. Ya venimos de una primera fase, 4 millones de litros, ahora estamos en esta segunda fase, 6 millones de litros, para tener un aproclado de 10 millones de litros, compensar y distribuir el vital líquido a cinco parroquias. La parroquia San Juan, la parroquia Catedral, la parroquia Santa Teresa, 23 de enero y Altagracia. Ingeniero Blas, hagan un comentario, ¿qué le parece esta extraordinaria obra? De esta forma se va a cortar completamente lo que es el plan de abastecimiento y agua, y va a permitir a estas comunidades tener una compensación adicional dentro del plan de regulación que está planteado. O sea que va a mejorar los ciclos de distribución de agua. Se va a mejorar completamente la distribución, sí, a efectos, a menores y el tiempo llenado a su defecto mínimo de agua. Fíjate, no solo eso, sino que en una primera fase ya nosotros vimos los efectos muy positivos, y ahora está la segunda fase, que es más grande, son 6 millones de litros, que nos acompaña también el equipo político, el poder popular, las mesas técnicas de agua, que han estado supervisando, chequeando ese orden de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro para avanzar. Así que, bueno, extraordinaria cómo están avanzando las obras, y nosotros seguiremos desplegados en todo el país para llevarle el vital líquido, el agua, a todos los sectores de la población, a pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo económico.